Y en el Estado de México presenta Alfredo del Mazo su cuarto informe de gobierno, acompañado de miembros de su gabinete y funcionarios del gobierno federal, destacó la atención que se ha dado a la pandemia. Señaló que no sólo se ha enfocado en el tema de salud, sino también en fortalecer la política social con programas de combate a la pobreza. Aunque el sistema de salud sigue atendiendo sus labores cotidianas, ha concentrado sus esfuerzos en atender la pandemia, en prevenir contagios y en salvar vidas. Las medidas implementadas desde el primer caso demostraron su eficacia para evitar el desbordamiento del sistema hospitalario en los picos registrados.